Lluvia intermitente cae desde anoche en Buenos Aires. Esto ha dificultado aún más la remoción de escombros por el peligro de eventuales derrumbes. Los expertos de Israel, junto a los voluntarios argentinos, ya han logrado rescatar 44 cadáveres, pero se mantiene la larga lista de desaparecidos por sobre las 70 personas. Aún así, no se pierde toda la esperanza, los técnicos dicen, que hasta seis días después de ocurrido el hecho, es posible hallar gente con vida. Para esta tarde, está preparada la masiva concentración de rechazo frente al Congreso, convocada por la colonia judía. A ella se anuncia la presencia del presidente Menem, que ayer pidió perdón al país por este atentado. El sentimiento será simplemente explicar que este ataque no es en contra de una colectividad, sino en contra de toda la Argentina. Desde Buenos Aires, especial para edición 1, Cristóbal Valenzuela.